Por favor, aquí que te ayude, 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 por favor, aquí que te ay Se le quemó su camiseta Usted no se preocupe Lo importante fue que no se le quemó el cuarto, Lucía ¿Cómo que no importa? Mire, yo veo cómo se la repongo, ¿sí? Jaime Jaime ¡Jaime, no! ¡Vuelve acá! ¡Jaime, no, 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 no! ¡Jaime, no, no! ¡No está ayudando, por favor! ¡No, no, no, no! ¡Que lo suelten! Jaime, no está ayudando ¡No! ¡No! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Basta, no, no! ¡Basta, basta! ¡No, basta! ¡No más, no más! ¿Y ahora qué es lo que pasa? ¡Que éste le está apagando el fuego a mi mujer! ¡Maldita sea, Jaime! ¡Se me incendió las tuvas por estar haciendo esos muertos y él lo único que hizo fue ayudarme. Si no hubiera sido por eso, nos hubiera incendiado todo. ¡Mire, mire, mire cómo le quedó la camisa! ¡Se quitó la camisa porque no había nada más para apagarle el fuego! ¡Eso es todo! Yo le dije que te hubieras cuidado con esa estufa. Pudo haberse incendiado la casa. De ahora en adelante queda prohibido cocinar en este cuarto. La próxima vez que alguno de ustedes dos tenga algún problema, así se están muriendo por un vaso de agua, así se están quemando en una estufa, yo les juro. Que no los voy a ayudar para nada, ¿oyó? ¡Yo les juro! A ver si se controlan, Jaime. Pudo haberse quemado todo. Es que no encuentro la razón por la cual tengamos que salir a escondidas. Yo no quiero tener más problemas con su esposo. Pues yo sí, porque si nos ve saliendo juntos y llega Jaime, don Rafael le va a decir que nos vio salir. Yo no creo que Jaime venga temprano, le tocaba mucho trabajo. Pero en todo caso no se preocupe, que cuando él llegue le explico lo que estamos haciendo. Lo que yo no quiero es que don Rafael tenga malos pensamientos, ¿sí me entiende? ¡Vamos! ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos! 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 un imbécil, estúpidos.